Te dice, negro de mierda, vale, soy negro, yo no lo voy a negar, pero ¿qué te gana con decirme negro de mierda? Además añades, negro de mierda, soy negro, y más encima, si soy de mierda, entonces tú que lo dices, ¿qué eres? Entonces, quiero decir con eso, que tenemos que siempre intentar estar en cotas de competir y de mostrar. Nada más, la vida consiste en eso, trabajar constantemente, porque al fin y al cabo, lo que decía antes Pamela, si una persona dice algo y le damos tanto tiempo, todo eso, al fin y al cabo, es difícil quitar su pensamiento, pero los hechos con los que nosotros trabajamos le pueden hacer ver que se equivoca flagrantemente. Y en la conversación en la que salen, cuando salen las primeras informaciones, yo decía aquel primer día que nombró un país, él nombró un país, sí que no me quedé, no pude escuchar el momento segundo de los nombramientos de otros. Sí que nombró un país, con respecto a la declaración de países de mierda. De cuando suscríbete, o sea, estaban trasladando, traduciendo sus palabras, y el país concreto que nombró lo dijeron. Dijo Haití, y países africanos de mierda, porque Haití no está en África. ¿Qué pasa? ¿No está de acuerdo que mencionó países de África? No, 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 yo digo que en la traducción de sus palabras, escuché un país africano, en concreto, o no. Yo creo que sonó un país africano. Sí que entiendo que la solidaridad, en ese sentido, está bien, pero... No, pero es que no es por solidaridad, Juanjo, es que no es por solidaridad. No digo que la solidaridad... Es que no se refirió solamente a un país africano. La solidaridad en condenar este tipo de formas de ser, yo creo que es buena, para que por lo menos se note que todo el mundo está... Pero digo, yo no me siento un mierda, de verdad, yo no me lo siento. Pero es que nosotros tampoco. Yo soy africano, soy de Guinea Ecuatorial y no me siento... Claro, yo tampoco me siento... Pero sí que es cierto que hay determinadas cosas que no se pueden hacer, no puedes ir por la vida ofendiendo, porque además es que ya no es... Y sabes que ya no es solamente el hecho puntual de que lo haya dicho en ese momento, es que el señor Trump, iba a decir desde que es presidente, no, pero es que incluso desde que es candidato a la presidencia, lleva aumentando el tono desde el principio y aumentando y aumentando y aumentando. Y es que si hubiera sido solamente esto, incluso hay personas que pondrían en duda si lo ha dicho o no lo ha dicho, pero como ya sabemos cuál es la manera de conducirse habitualmente, pues no solamente la gente no se lo cree, sino que ya... Yo creo que a estas alturas ya se lo toman incluso como una provocación directa. Es como si estuviera provocando que ocurra algo, que haya algún tipo de reacción en esto. Es como cuando alguien está buscando realmente enfadar a la gente. No es, se me ha escapado esto porque yo soy así. Es que ya llega un momento en que una vez y otra vez, tal vez porque la gente, realmente no se pueda creer que un dirigente se pronuncie de esta manera. Entonces, las personas ya tienen que pensar que es que lo hace a propósito para provocar. A mí me parece, por ejemplo, muy grave cuando retira a Estados Unidos del Tratado de Inmigración. Claro. Y digo, si ya retira a Estados Unidos del Tratado de Inmigración, o sea, ¿qué sorprende más? Sacar a Estados Unidos del Tratado de Inmigración es que significa demasiado. Es que esto debía ser una preocupación general, pero bien abordada incluso llamándole a que no le quite a Estados Unidos del Tratado de Inmigración. Porque si se quita del Tratado de Inmigración, vamos, es muy grave. Y si se quita, todo lo demás que viene es como consecuencia de estas cosas, por lo menos mientras esté él. Porque no va a estar ahí todo el tiempo. De aquí a dos años puede venir otro, bueno, dos, tres, dos, tres años puede venir otro presidente y vuelve a meter a Estados Unidos del Tratado de Inmigración. Pero en esos dos, tres años que le quedan a Trump, ¿cuál es el tratamiento que da al principio de inmigración? Porque es una cosa que soslaya fronteras, no es una cosa menor. Hoy salía la noticia de otra vez, el tema de los 200 niños y tal. Eso es preocupante. Y por cierto, el médico de la Casa Blanca lo ha dejado claro, Capito. Él está muy bien. La excusa aquí no es... O sea, que es más grave todavía. Creo que lo que estoy diciendo, que él está bien. Se ha dejado bien claro que está fenomenal. No tiene problemas y tiene capacidad... O sea, que es una cuestión de conducta y de elección personal. Es una cuestión... Si no tiene ningún problema psicológico. Realmente es una cuestión personal, Pamela. Que es lo que siempre se ha pensado. Así lo veo. Obviamente lo de hay que mirarle la cabeza para ver qué le pasa es anecdótico. Era una forma de hablar. Pero yo creo que lo que teníamos casi todos claro es que simplemente es su conducta. Es su manera de conducirse por la vida. O es como ha decidido conducir esta presidencia. O es su forma de ser. Sí, y su forma de ser, su forma de provocar, su forma de conducirse, la estrategia elegida de alguna manera. Y que por otra parte no ha querido distinguir su persona como es, con la personalidad de un jefe de Estado. Que él lo haya elegido así. Pues ha elegido fatal. Por más que nos pese a todos. O sea, así lo ha querido elegir. Ha elegido fatal. Porque no está dirigiendo ni su casa. Es que no puedes hacer eso ni siquiera cuando diriges una empresa. Está claro. Solamente si diriges tu casa. Bien. Es que esto no es tu casa. Estos no son los Estados Unidos. Aún si fuera tu casa. Aún si fuera tu casa. También los vecinos te llamarían la atención. Bueno, de que no puedes ir así. No puedes estar. Porque puede ser que alguien piense que si un vecino viene delante a pasar por su casa, este pasa hambre y me pide. No. No puedes pensar esto. Respecto a las ofensas, insultos, vertidas contra una determinada persona, y en ese concreto caso contra personas jurídicas como los Estados, soberanos. Yo suelo basarme en una gran expresión de un sabio que dijo en su día, el insulto, la ofensa, no ofende a quien lo recibe, sino a quien lo infiere. Es lo que decía yo. En esa situación, cuando yo pienso que alguien insulta a otro, lo que hago es reírme de él. Porque realmente a un semejante, cuando tú le haces esto, a alguien que es como tú, es que eres tú mismo quien se pierde, quien se hunde. Por eso los insultos en ese sentido, así dados, que demuestran que una persona no llega a niveles de poder pensar dos cosas dos veces antes de decir algo, yo lo que hago es reírme de cómo insulta. Yo no me sentiría del todo mal, pero si me insulta avergonzándome es otra cosa. Cuando tenemos un problema tú a tú, en ese sentido, me dices, negro de mierda, vale, yo soy negro. Y si tú dices que yo soy de mierda, ¿y tú qué eres? Amarillo o naranja de mierda. En cualquier caso, lo único que me estoy de acuerdo contigo, Juanjo, es en que lo que hay que hacer en este caso, como el señor Chan dice que algunos países son países de mierda, como tú no te sientes como país o tal, lo único que tienes que hacer es demostrar que realmente no eres un país. Yo no le quería, no, 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 no tienes que demostrar nada, digo simplemente que tienes que hacer las cosas, tienes que hacer las cosas según crees que hay que hacerlas, nada más. Yo no digo que nadie demuestre nada, ¿qué vas a demostrar? Mira, la gente no ve lo que quiere ver, más que demuestre lo que sea, en la vida yo creo que la gente ve lo que quiere ver. Los hay que demuestran, pueden demostrar o no demostrar, pero si alguien tiene que admirar lo que hace, lo admirará, si no tiene que admirar, no lo admirará. Tendrás siempre toda la vida a tus críticos, tendrás siempre toda la vida a los que realmente te adoran, te alaban y creen que tú haces bien las cosas. No se tiene que demostrar nada a nadie, por eso digo que entiendo la solidaridad en todo este movimiento, yo entiendo totalmente la solidaridad. Lo único que es que... Juan José, es que no es solidaridad, es que si dices países de mierda y no especificas, es que todos los países del mundo se dan por aludidos. Sí, yo eso digo que entiendo... Es que no es una cuestión de solidaridad, es que vamos a sentirme como que cada país se está sintiendo ofendido. Ofendido. Entiendo la solidaridad... No porque se esté solidarizando con otros. Sí, pero entiendo la solidaridad unida del continente africano en ese sentido, de todos nosotros a decir no a estas palabras. Por eso decía que lo entiendo, y lo decía porque el día de las palabras ya transcritas, a la primera menciona un país. Y yo dije aquí que por respeto no voy a decir qué país, porque dijo claramente... Bueno, pero ¿por qué no vas a decir qué país mencionó? Por respeto, es un país hermano también. Bueno, un país hermano. Haití también es un país hermano. Es lo que digo, Haití es un país hermano. Es a él me refiero, porque... Pero Haití ya lo hemos pronunciado. ¿Cuál es el otro que no se puede pronunciar? No, pero yo no escuché la segunda parte de lo que estoy diciendo. No llegué a escucharla. Pero bueno... Bueno, en todo caso, es esto. Los países africanos están disgustados, muy disgustados. Y bueno, Trump parece que no se va a retractar de sus declaraciones. No se va a retractar porque tendría que admitir que la pregunta es... No, pero sus misiones diplomáticas puede ser que ya también, al demostrar su enfado en esas palabras, es una forma, ¿no? Bueno, una misión diplomática a un país, si aceptan que realmente no han sido buenas palabras, si la misión diplomática lo admite, incluso ya vimos como un embajador dimitido y tal, muchos no van a dimitir, pero muchos dirán, realmente no estamos de acuerdo con eso. Y una forma de decir, no estamos de acuerdo que nuestro presidente haya hecho esto, es también... Ya, pero es que eso no disculpa a la persona que lo ha dicho. No, 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 disculpar nada. Bueno, señores, ahí está el tema, el caso, que los africanos colectivamente y de forma individual se han sentido muy ofendidos. Bueno, vamos a presentarles, señores, un contenido de la página web del gobierno para luego seguir con la mañana. Vamos a analizar después, paso a paso, el discurso del presidente de la República en la sesión de la apertura del año judicial. Fue un discurso muy importante con unos invitados especiales. Bueno, ahí tenemos la primera noticia de la página web. El presidente del CICTE, que es el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, recibe a una delegación de la Universidad San Francisco de Vitoria. Esta delegación está compuesta por algo más de 26 miembros. Y su visita en el CICTE era para entrevistarse con los dirigentes de esta institución y conocer su funcionamiento desde su existencia. Bueno, hay que saber que están en Guinea Ecuatorial para establecer vínculos de cooperación e intercambio de conocimientos con otras instituciones universitarias y otras más. Interesante. Y por último reflejamos esta noticia no agradable en el nivel del sector deporte. Ahí tenemos a nuestros jugadores. Guinea Ecuatorial pierde con Libia en la Chan 2018. Señores, la selección nacional ha perdido por tres goles a cero contra la selección de Libia. Ya se sabía, pero bueno, la página web lo viene a reflejar esta madrugada. En su primer partido de la Chan 2018, que se está celebrando en Marruecos. El siguiente partido del Zalán tendrá lugar contra la selección de Ruanda el día 19 a las 19.30 horas. Y el partido final de la fase de grupos será el día 23 a las 19 horas contra la selección de Nigeria. Nos quedan dos puertas. Hemos cerrado una, quedan dos. Y a las dos hay que buscar manera de abrirlas como sea. Hay que ganar como sea, nada más, para poder seguir en la Chan. La Chan hacía mucha ilusión a nuestro país porque, entre otras cosas... ¿Puedes explicarme qué es la CHAM? Es una competición menor de las competiciones africanas en la que participan, creo que chicos de 19, 18 años, por ahí. O sea, es la misma Copa de África, digamos, pero una subvención. Se trata de que no haya internacionales que juegan en otros lugares y nosotros habíamos entrado con la ilusión de, bueno, participar. Y si por ende podemos clasificar por lo menos en la fase y por lo menos si podemos ganar un partido también o dos, quedaría bien. Pero la verdad es que 3-0 es abundante porque los goles que tenemos en contra pesan a la hora de hacer las... Sí, porque tú dijiste que ganaríamos por 2-1. 2-1, pero bueno... Casi, casi acierta, pero todos los goles se han ido a la... Pero en la primera parte resistimos. Menos mal que no apuesté con nadie, algo... Yo no soy pesimista en el deporte, en el fútbol nacional, pero siempre he visto de todo lo que está ocurriendo en el sector deportes. Fútbol, fútbol. Yo siempre estoy diciendo que no todos los países tienen éxito en el fútbol. Hay países que no triunfan en el fútbol, pero triunfan en otra modalidad deportiva. Si vemos que lo nuestro no es el fútbol, pues que potenciemos otras modalidades deportivas. A lo mejor en esas podemos... A veces yo también tengo la sensación de que estamos... En el básquet, el básquet tiene... está prometiendo en Ineguatoria... Estamos metiendo todos los huevos en la misma cesta, como que hemos apostado mucho por un solo deporte y la verdad es que es un error. Y es lo que comentábamos. Siempre sobre fomentar el deporte infantil, para ver qué talentos podemos tener en otras modalidades deportivas, que seguramente hay muchas. Falta este gran comité de sabios, que en su día... Yo ya dije que por ahí debe haber... por ahí se debe andar. Qué queremos hacer, qué haremos, cómo hacerlo de gente que realmente conoce el fútbol. En nuestro país que se reúnan y que hablen tú a tú qué tenemos que hacer. Y a partir de ahí nos daremos, aunque 20 años viviremos. Cuando lleguen 20 años veremos los frutos. Pero andar con toda superprisa, sin las bases, es complicado. Es muy complicado. Hay que fomentar las bases. Bueno, nos faltan otros partidos. Vamos a ver qué vamos a hacer. Todavía no hemos perdido tanta esperanza. Seguimos con un poco de esperanza. Bueno, señores, vamos a una pausa y regresamos enseguida. A veces, cuando buscas algo que realmente te gusta, no quieres que nada estropee ese momento. Déjate llevar y no te preocupes de nada más. Con la seguridad de contar con el respaldo del mayor banco de Guinea Ecuatorial y la tarjeta GIMAC. Siéntete libre para elegir y disfrutar del momento. Una amplia red de cajeros y tres tipos de tarjetas que se adaptan a todas tus necesidades. Porque cada vez son más los establecimientos que se adhieren al pago con la tarjeta GIMAC en toda la geografía nacional. Y olvídate de pagar en efectivo. Sácale partido a tu tarjeta y descubre su lado más excitante. Tarjeta GIMAC de Banje. Banje, el banco de todos. Señores, buenos días. Aquí tenemos, señores, a nuestros invitados de esta mañana. Se vieron ahí con nosotros también. En un análisis y hoy también en un análisis de debate. Y hoy también están con nosotros para analizar el discurso. Ese importante discurso que pronunció el presidente de la República en la apertura del año judicial. 2018, un discurso claro, contundente, conciso. Que, bueno, para eso nosotros estamos aquí esta mañana. Ellos son Matusalén y Santiago. Con ellos, nuestros dos politólogos. Con ellos vamos a tratar de analizar paso a paso todos los aspectos relacionados importantes de este discurso. Bueno, vamos a empezar con esa parte en la que el jefe de Estado recordó el camino recorrido desde la, digamos, la abolición de la dictadura en el 79, para luego hacer ver que en estos momentos la administración de justicia ya debería sentirse capacitada para una administración correcta y eficaz en línea ecuatorial. Escuchemos esto. Quiero recordar aquí que el camino recorrido desde la abolición de la dictadura en 1979, tiempo en que el jefe de Estado tenía que asumir en última instancia la solución de ciertos conflictos que la incipiente organización de la administración de justicia era incapaz de dirimir, así como la facultad constitucional de poder constituir tribunales especiales para la vista de pleitos que se escapaban de la capacidad jurisdiccional de los jueces, magistrados y fiscales de aquellos tiempos. pero son ya 39 años y el proceso de adaptación que debe conocer ya su punto culminante en la medida en que con la formación y experiencia profesional adquiridas por el personal jurisdiccional y los progresos alcanzados por el país en el desarrollo político, económico y social, nuestra administración de justicia debe sentirse capacitada para alcanzar los niveles de funcionamiento de los países más avanzados. Sin embargo, estamos observando con frecuencia la reiteración de actitudes que perpetúan conceptos anacrónicos como la inseguridad jurídica, la falta de derechos de los ciudadanos, las arbitrariedades, el abuso de poder, la impunidad, etc. que muchas veces no significan la carencia de normas y leyes que garantizan la justicia al país, sino más bien estas situaciones serán por la poca y mala aplicación de las normas existentes y en la mayoría de los casos por la poca deontología profesional del personal jurisdiccional sin dejar de señalar la insuficiencia o inadecuación del material de trabajo. Todos estos aspectos deben ser estudiados y analizados por los responsables del sector para proponer alternativas de solución y una nueva programación de la actuación de los órganos del poder judicial. Ahí está el primer párrafo de este discurso. Bueno, creo que hemos escuchado atentamente lo que ha dicho el jefe de Estado. Vamos a empezar las opiniones. Por ejemplo, vamos a dar prioridad a nuestros invitados. Lo más interesante es esto. Muchas gracias. Quiero empezar diciendo que estamos hablando aquí en principio de una macroorganización, cuál es el Estado, porque el Estado es la organización de la nación. Entendemos como tal organización un conjunto de instituciones que llevan lo que es la gestión pública, la gestión jurisdiccional y, como no, la dirección política de la nación. Principalmente el Estado ejerce tres funciones a través de determinados órganos. Estas funciones son la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial, que la ejerce el Estado a través de jueces y tribunales de justicia. La función jurisdiccional, como hemos dicho, que es la función judicial que ejerce el Estado a través de jueces y tribunales de justicia, la sugestión deja muy poco que desear. Es precisamente en este sentido que el presidente de la nación nos invita a una profunda reflexión sobre el Estado de cosas que ocurren en esta faceta importante de la organización del Estado. En su discurso, el presidente de la nación nos invita a una profunda reflexión sobre el Estado de gestión de la nación, concretamente en lo que es la administración de la justicia y apela que para la construcción de una administración de justicia acorde a las circunstancias del momento, es importante tener en cuenta el estado de la gestión misma jurisdiccional, es decir, los principales factores que afectan esta gestión, las principales causas que hacen que no tengamos una gestión totalmente fluida. Es en este sentido que dice que a través de un análisis situacional podríamos, entre todos, registrar los tribunales de justicia, mejorar la gestión y que esta gestión esté a las circunstancias del momento. Cuando intentaba, a través de una, hacía un análisis comparativo, en lo que es los tribunales de justicia occidentales, es decir, fuera de Guinea, los tribunales de justicia propios de este país, ¿por qué los tribunales de justicia aquí, la administración de justicia, no se puede equiparar a las administraciones mucho más avanzadas? Aquí el presidente de la república lo que ha intentado decir es resolver el problema que hay y hacer que esta administración de justicia se adapte, se acomode a las circunstancias del momento. Y por eso hablaré de una nueva programación de la actuación del Poder Judicial. Sí, efectivamente, he seguido atentamente el discurso desde el primer día. Es un discurso genial desde el punto de vista de la filosofía política, en el sentido de invitar a toda persona investida del poder en el ámbito judicial a tomar una conciencia directa de nuestras actuaciones. de tal suerte que, como lo dijo Kennedy, no hay que preguntar qué es lo que el país hará por usted, sino qué es lo que yo soy capaz de hacer para mi país. Las autoridades investidas de poder tienen que reconocer que el destino de los demás depende sobradamente en sus manos. La mala actuación o dictar una sentencia arbitraria puede conducir a una situación inesperada. Porque ya se sabe, somos personas, pero también tenemos otra faceta, que es también podemos actuar como animales salvajes. De tal suerte que la administración de justicia es un poder que debe conducir a un Estado a unos destinos muy prósperos para que la gente pueda respetar a los demás, así como los bienes de los demás. porque últimamente, después de expropiar la carretera de esta autopista de Ranguema a aeropuerto, se pudo ver a otros ciudadanos cómo se fueron sobre los demás para acaparar sus bienes, con el pretexto de que ya se ha expropiado. Como ya se ha expropiado, esos bienes ya no te pertenecen, ya pertenecen al Estado. Pero la ley de expropiación dice, si el Estado deja de utilizar un bien, el bien vuelve a su anterior propietario. Esto, mucho de la gente lo ha sufrido en este país. Abuso de poder porque uno está investido de poder y o está cercano al jefe de Estado, entonces abre el nombre del jefe de Estado estafando a los demás. Es una conciencia para mí a nivel general, aparte de que se ha reunido el sector de justicia, y yo invitaría a lo entendido como una macroestructura, una macroreforma del sistema, del sistema en general, porque la administración de justicia no va a funcionar acertadamente cuando el poder ejecutivo tampoco funciona acertadamente. Ayer vimos el parlamentarismo. Si el parlamento no funciona acertadamente, ningún poder va a funcionar acertadamente. Es decir, es un sistema que hay que empezar de A a Z. Si reformamos, reformamos para todas las instituciones. Gracias. El compañero, sobre ese primer paráfono. Bueno, yo es que, aparte de lo que han dicho ellos, yo me he quedado con, sobre todo, para ser más concreto, con la enumeración que ha hecho el presidente de aquellos aspectos que funcionan con deficiencia. Algunos los han mencionado ya, pero la inseguridad jurídica, la falta de derechos, las autoridades, el abuso de poder, la impunidad. Y además yo, según lo estaba escuchando cuando he empezado, he pensado algo que pienso en muchas ocasiones, y es que en este país hay muchas personas que no se atreven a decir que las cosas van mal por si acaso. Entonces, muchas veces yo digo, bueno, a veces no se atreven a decirlo hasta que el jefe de Estado sale y dice, esto, esto, esto. Bueno, pues ya lo ha dicho. Con lo cual, a ver si a partir de ahí todos empezamos a repetir habitualmente y a decir habitualmente qué es lo que está mal y además, porque no solamente decirlo, trabajar en consecuencia. Alguien ha dicho en su día que las cosas malas hay que decirlas, que las buenas también hay que decirlas. ¿Quién sería? Un genio. Curiosamente, cada vez que Virgilio dice esto, tú dices lo mismo. Creo que es la cuarta. Yo anoto, ¿eh? La vez que Virgilio recuerda aquella frase, tú dices, ¿quién sería? Es el genio. Yo, sinceramente, no sé, en fin, es complicado, ¿no? Cuando se redunda en lo mismo y tratando de ver otra forma, a veces puede resultar exagerado el que se diga claramente las cosas en su sitio. Pero son las que hay. Estamos hablando de un sector que es muy sensible, siempre digo yo. Y eso requiere muchísima pericia, pero pericia de todos, absolutamente de todos, con toda la sinceridad, de todos, desde el primero hasta el último. Primero, para someterse todos al imperio de la ley. Entender que la ley es la que realmente hace que cada uno sepa qué debe hacer y cómo debe actuar, porque eso evita arbitrariedad. La arbitrariedad es la que rompe cualquier circunstancia de los apeliativos que se le pueda dar. El abuso de poder, el tal, todo esto es arbitrariedad y eso es lo que hay que evitar para que las cosas estén en su sitio. Si se construyen bases sólidas en las cuales cualquier persona puede transitar y se muestra con ejemplo y las personas que deben someterse primero a ello, no hay ciudadano que quedaría y no se sometiese. Eso es muy importante. Tenemos que entender eso que es una cultura de aceptar que las normas que nos hemos dado a nosotros mismos las cumplamos. No debiera ser un problema que alguien no cumple las normas a las que él mismo ha estado de acuerdo, porque todos somos ciudadanos de Guinea Ecuatorial y es raro cuando un ciudadano no acepta que una norma, que una sentencia, que una decisión judicial le haya sido contraria y a lo mejor utilice cierta preponderancia de poder o lo que fuese. Dicho lo cual, que lo más general, los instrumentos por los cuales para poder trabajar se han ido intentando fórmulas, se han ido intentando fórmulas. En 2013 hubo, los discursos fueron en torno, me acuerdo en aquel momento que además estaba dando certificado a los jueces que habían sido parte de la formación del primer curso del Instituto de Práctica Judicial que se hizo incluso con profesores de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se dieron unos certificados porque fueron unos seminarios de seis meses. Era como un intento para realmente ir a una formación de jueces. se quedó ahí. Entonces, eso en 2013 y los discursos, me acuerdo del director anterior de la Escuela de Práctica Judicial se pronunció en ese sentido invitando a que si todavía no hemos tenido carrera judicial es momento por lo menos para intentar que la tengamos una carrera judicial para que los ascensos sean por méritos dentro del cuerpo judicial y que aquel que se sienta juez sepa que lo es porque en el fondo lo es y tiene una cierta formación después de haber alcanzado la licenciatura en Derecho y esta es la gran cuestión todos los operadores jurídicos directamente tal cual suena operadores jurídicos o personas en ese sentido que se dedican al mundo jurídico específicamente del sector judicial tienen la formación tienen la formación en Derecho es una pregunta podemos hacer podemos preguntarnos esto y mirar si es así todos de verdad los doscientos y pico inscritos todos son realmente licenciados de Derecho es una pregunta todos los que se dedican a eso han recibido deontológicamente lo que deben hacer en cada momento esa es otra pregunta porque la técnica deontológica de una profesión es la que hace que una persona tenga pericia y sepa realmente cómo acometer su actuación y realmente nos faltan estas cosas primero el que no es que no sea por más que a lo mejor alguien le invita que aquí se gana mucho dinero y tú puedes entrar escríbete no que no no pero todos de verdad por lo por regla general hay que empezar por la base todos son licenciados del Derecho yo me hago la pregunta y además pasa una cosa que entiendo no debe ser solamente el que el que quiera ser el que quiera postularse el que diga yo me inhibo porque realmente no estoy preparado entiendo que es el propio sistema el que tiene que establecer cuáles son los requisitos por los que uno puede acceder a ciertas a ciertas carreras y los requisitos están ahí si los cumples entras si no 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 se puede dejar al criterio de cada uno si yo no hablo de criterio digo que en cualquier circunstancia por lo general la gente puede mentir ¿vale? puede mentir hasta con papeles puede mentir la adulteración eso no es no es tan evitable pero que se mire también eso si tenemos duda de esto vayamos a las universidades donde esas personas las personas se han formado preguntemos en sus universidades si son licenciados en derecho empecemos porque si tú no conoces algo con todas ya no lo puedes querer hablabas el otro cuando decimos que es difícil que una madre ¿por qué decimos una madre? es vivir que haga una entonces lo mismo es difícil que uno que tiene formación en derecho así por así actúe primero es difícil que lo puede hacer después pero vayamos primero por ahí que establezcamos bases hay muchísimo todavía que hacer muchísimo sí a tener de lo que están diciendo los compañeros a mí me surge invitar a la administración judicial al poder judicial a un profundo análisis ¿no? para ver los problemas que afectan negativamente la gestión judicial aquí necesariamente es importante tener en cuenta las debilidades ¿no? que adolece el sistema judicial en el país ¿cuáles son las debilidades? y estas debilidades intentar traducirlas en fortalezas ¿no? y ver un poco la amenaza ¿cuál es la amenaza? ¿por qué no se está haciendo muy bien el trabajo? ¿qué es lo que realmente está pasando? y encontrar las oportunidades que se tienen a nivel interno y externo ¿no? para mejorar ¿no? esta situación que atraviesa el sistema judicial han hablado de una cuestión totalmente importante ¿cuál es la la mentira ¿no? en boca de de todos la adulteración del expediente es una situación importante que no sólo en el sistema judicial sino que es una situación totalmente arraigada no únicamente en Guinea sino en el mundo ¿no? voy a decir gracias a las nuevas tecnologías esta es la faceta negativa de las nuevas tecnologías bien entonces en el Ministerio de Educación por ejemplo estamos hemos elaborado ya un proyecto sobre la construcción de una oficina nacional de evaluación y seguimiento es decir que va a permitir tener una comunicación fluida con todas las universidades del mundo a través de una aplicación entonces en materia de tecnologías por ejemplo queremos saber cuántos ecuatorianos estudian en España de repente aparecen ecuatorianos agrupados por universidades si vamos a una universidad concreta aparecen ecuatorianos agrupados por carreras y si vamos a un nombre concreto ya aparece su historial académico entonces es totalmente importante lo que lo que están diciendo porque ello ayudaría porque la cualificación realmente está ahí a falta de esta cualificación por anteponer una mentira de que uno es o ha hecho lo que realmente no es o ha hecho entonces repercute considerablemente en una gestión totalmente nefasta de la administración de justicia otra cosa importante me surge una pregunta quien ha hecho licenciatura en derecho doctorado en derecho lo que sea ha hecho abogacía esta es una pregunta ha hecho abogacía la respuesta es obvia no ha hecho abogacía por más doctorado que sea en derecho por más licenciado que sea en derecho no puede ejercer le falta hacer la carrera de abogacía es el candidato para la carrera de abogacía y una vez terminar esta carrera es cuando ya pasa a ejercer este es el primer factor incluso principal que hace que la administración de justicia no funcione como es que cualquier persona que porque ha estudiado derecho ya va a ejercer directamente entonces hay que tomar cargas a la hay mucho que debatir bueno vamos a permitir a el apito ya que análisis del fragmento del discurso del jefe de la nación el discurso desde el punto de vista didáctico puramente didáctico me parece impresionante bien escrito bien elaborado bien leído y bien escuchado bueno bien escuchado a saber bueno en mi opinión lo he escuchado bien hay una cosa el atacado sobre todo al sector judicial todos sabemos que estamos el artículo primero de la constitución nos reconoce que somos un estado de derecho el estado de derecho se puede resumir como sometimiento del estado a la ley al imperio de la ley pero quienes están sometidos a la ley gobernantes y gobernados los tres poderes del estado y ayer estaba diciendo que nuestra carta magna y el resto del ordenamiento jurídico conceden lo que se llama competencias a cada órgano y al tiempo que les concede su margen de actuación es decir cuáles son las competencias les limita hasta donde llegan estas competencias es lo que marca la competencia de cada poder del estado el estado de derecho implica el respeto a las resoluciones judiciales de hecho respecto al problema del poder judicial yo encuentro dos un problema interno que hace referencia a la formación y la falta de formación de algunos jueces y tribunales y la falta de ética profesional de cada uno de estos profesionales y este es el problema interno que he descubierto porque a lo mejor el 60 o el 40 por ciento de los jueces no tienen conocimientos de derecho y si los tuvieran no tienen conocimientos para ser juez para ser en concreto juez porque de verdad que para ser juez en otros países no es solamente acabar cuatro años de carrera es otra oposición que para acceder a ella tienes que aprobar un determinado examen es para ser juez el problema inter externo lo encuentro en lo que yo hablé ayer sobre la invasión competencial de otros poderes del estado cuando el juez está deliberando solo o el tribunal en colegio porque es un órgano colegiado no tiene que recibir más llamadas que la llamada de la ley porque está sometido solamente a lo que le dice la ley las decisiones y las llamadas que reciba del exterior e incluso ni siquiera tiene que recibir llamada de otro juez no tiene que recibir la llamada de otro juez ni otras decisiones porque él está atado en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales matizo cuando está en casa o en la casa de su suegra no es juez pero en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales tiene que decidir sobre una determinada cuestión que yo le he llevado él está sometido solamente a la ley e incluso tendría que colgar el teléfono cuando recibe una llamada que ya le orienta de cómo tiene que fundar el fallo ya es interesantísimo bueno perdón antes de continuar me comunican que esto es importante va relacionado con lo que estamos diciendo de 2004 a 2007 después de un curso de año y medio en Malabo para jueces y magistrados 15 de ellos fueron a la Escuela Judicial de Barcelona y además hubo una formación nuestra palabra no la he entendido en la CEMAT para todos los jueces y magistrados eso fue de 2004 a 2007 lo que significa que a partir de entonces la persona que nos escribe no sabe qué ocurrió después y eso debería seguir así vamos a hablar vamos a ver otro aspecto del discurso del jefe de Estado está relacionado con la calidad de los administrados la calidad de los administrados el presidente habló también en ese sentido dijo que hay que tenerlo en cuenta debemos tener en cuenta la calidad de los administrados a los que se han de aplicar la normativa jurídica vigente pues existen todavía conceptos arcaicos incrustados en la mente de nuestros ciudadanos que dificultan la administración de una justicia imparcial en nuestro país como por ejemplo un individuo que tiene afinidad familiar con una autoridad aforada quiere atribuirse esta inmunidad y se hace inaccesible dicho individuo a la justicia de la misma manera los actos delictivos de una autoridad aforada no son persiguidos por las autoridades jurisdiccionales por temor a las represarias esto solo por citar algunos ejemplos también hay otros conceptos incorporados modernamente en nuestra sociedad los cuales intentan burlarse de la justicia tal es el caso de los políticos que son persiguidos por la comisión de actos delictivos quienes con frecuencia se escudan en las actividades políticas pretendiendo evadirse así de la justicia en virtud de la protección que se da a las actividades de los partidos políticos tanto para unos como para otros debemos saber que nadie está al abrigo de la justicia si se trata de perseguir un delito que va contra el derecho de la gente y contra la sociedad ya que existen procedimientos y normas para perseguir los delitos cometidos por las personalidades aforadas bien bien escucharon alguien decía que escuchamos bien las cosas ahí tienen ese paro efectivamente debemos tomar una conciencia de nuestros actos existen mucho la proliferación de la impunidad de los actos castigables por la ley hay acciones dolorosas que ocurren en nuestra sociedad por ejemplo disparos voluntarios asesinatos abiertamente lo hemos vivido aquí mismo frente 3 de agosto donde un militar mató a un taxista entonces a partir de ese momento mínimamente se tiene que seguir un procedimiento informando al pueblo cuál es la suerte del asesino el que falleció ya se fue obviamente si abolimos la pena de muerte no significa que los demás tienen que matar como quieren a otras personas porque solamente Dios es la única persona que debe quitar la vida del otro y aquí es fácil decir no es que es impune de los carros habría que saber que durante la colonización es el blanco el colono quien ideó idealizó la fianza porque idealizó la fianza cuando el blanco mataba a un negro se le castigaba con la repatriación el único castigo que daban al colono era la repatriación sacarle de los territorios españoles del golfo de guinea y enviarle a españa al final quien hizo la ley hizo la trampa era una manera de proteger al español frente al nativo porque la muerte de un africano o de un indígena no significaba absolutamente nada pero estamos en otros periodos en otros tiempos donde nosotros mismos llevamos a cabo nuestra gobernabilidad y esta gobernabilidad debe ser acentuada para dar ejemplo a los demás que si tú matas al otro dolorosamente que te veamos como estás encarcelado al menos mediante una sentencia una cadena perpetua pero que que estemos que sepamos que se ha hecho que se informe estas falacias y estas lagunas adolecen mucho en nuestra sociedad y uno puede pensar como si la persona que ha ejecutado la acción ha sido ha sido mandada o ha sido instruida cuando la justicia no hace su papel ni las instituciones públicas competentes tampoco se involucran en el asunto de hecho en este párrafo he entendido perfectamente la dolencia del jefe de estado y es una dolencia para todos nosotros para que cada actor judicial cada miembro de la administración judicial tomen serio tomen en serio los problemas que nos adolecen en nuestras sociedades sobre todo en crímenes dolorosos que día a día ocurren en nuestra sociedad porque si no hay freno un asesino va a acabar con la vida de 100 personas o de 200 personas porque sabe que es impune de los carros los invitaros tienen yo creo que en ese sentido y a lo largo del discurso como decían antes es una alta reflexión en ese párrafo en concreto a la que el jefe de estado nos llama cada vez más y al reconocimiento y al sometimiento de la ley porque incluso da un ejemplo y eso más de uno da este ejemplo de por ejemplo una autoridad o sea esto ya dice claramente que más vivido no puede ser son las amenazas cuando a uno le llega este ejemplo tenemos que situarnos en el ejemplo el que ahora es autoridad el que lo puede ser mañana puede ser que tú eres autoridad y otro lo es puede ser que aquel que decía que no puede incurrir en lo mismo cuando eres autoridad incurre en lo mismo luego es una llamada de atención a todos los ciudadanos para que este tipo de actuaciones no se den y yo decía antes cuando comentamos el primer realizamos el primer párrafo tenemos que ser capaces de entender que el respeto de la convivencia con los demás está insertada en la ley que es la que realmente nos da los límites por cómo debe ser nuestra actuación y no es una ley que nos han dado es que la hemos dado nosotros mismos luego lo que hemos hecho por qué no poder por qué no poder cumplirlo por qué duele tanto por qué molesta cumplir realmente lo dicho y aceptar la realidad legal por qué molesta en el ser humano y tener esta cultura de que las cosas están así bien plasmadas pues las vamos a obedecer así que es si estás en un proceso respetarlo ya te han dado un abogado que te asiste el otro también está en un proceso contradictorio y si el juez da la razón atendida a derecho a uno u otro por qué no respetar que vale es lo que ha dicho voy a ir a otra instancia a ver hasta dónde llegue el proceso y entender que es lo que hay no vamos a fabricar más allá y esa cultura también es la que nos falta todos queremos correr para conseguir queremos correr para conseguir cosas haciendo cosas que realmente hacen que evidentemente consigamos el objetivo pero sin pasar por los causas legales y eso no está bien no está bien porque no nos ayuda realmente a partir de ahí nadie se siente nadie se siente bien al final crees que estás pero que en cualquier momento alguien puede atropellarte un derecho y es una sensación rara cuando esa sensación es así no te sientes seguro no te sientes seguro yo hablando de este ejemplo que ha puesto de la impunidad por ejemplo de un aforado o cualquier persona que tiene poder yo diría que no solamente crea en los ciudadanos esta sensación como ha dicho Santiago de que bueno otro también puede hacer lo mismo y no le va a ocurrir nada sino que crea esa inseguridad y esa falta de confianza en la justicia en personas que incluso aunque no tengan intención de cometer delitos o no vayan a cometerlos nunca pero déjan de confiar en la justicia porque ¿qué pasa cuando eres tú el que va a pedir justicia en los tribunales? pues con antecedentes como estos de su manito que ha disparado no sé quién y no sabemos no estoy diciendo que no se ha hecho nada pero como ha dicho él es que hay que saber que se ha hecho porque además lo que crea es también otro vicio en la sociedad y es que al final somos nosotros los que juzgamos a los supuestos delincuentes es decir como nadie nos ha dicho porque estamos ¿qué es lo que se ha hecho con fulanito? ¿qué ha hecho esto? porque es aforado es poderoso está relacionado con no sé quién ha cometido un acto incluso contra físicamente contra otra persona y no sabemos qué es lo que ha ocurrido pues ¿qué pasa? pues en los mentideros en los whatsapps en los corrillos la persona somos nosotros al final los que juzgamos los que decidimos qué es lo que hay que hacer con él y no sabemos no sabemos qué se ha dicho de una parte de las partes afectadas de una versión de una de la versión de otra y no se nos ha comunicado cuál es la pena que le ha correspondido a esta persona entonces inseguridad falta de confianza en la juzg y al final juicios paralelos que es lo que ocurre y al final nos acaba dando la sensación de que esos juicios paralelos son la justicia real o sea tú oyes a alguien decir bueno pues fulanito ha hecho tal pues sí porque lo hizo así con estos detalles y ya está y ya damos por sentado que es realmente lo que ocurrió y a lo mejor no es así pero por qué porque nadie tiene la percepción de que aquí ocurre nada porque hayas hecho algo y es más lo que da la percepción es que habiendo hecho muchísimo menos como no eres nadie te pudres y además en preventiva te pudres en cárcel preventiva sin juicio y sin nada te puedes tirar ahí por haber robado y alguien que ha disparado a otra persona está en la calle entonces pues son estas las cosas que hay que evitar y cómo se evita primero administrando la juicia y sobre todo a lo mejor por la parte que me toca la información es muy importante que la gente conozca qué es lo que pasa con estos delitos yo creo que aquí hemos hemos insistido insistido una y otra vez de que las entidades deben acostumbrarse a informar minuto a minuto sobre sus actividades lo que está pasando en sus respectivas competencias lo hemos dicho una y mil veces es una cultura que debemos adquirir y que por ahora parece que no se está adquiriendo y además en esto es decir que no se puede echar la culpa a los periodistas porque claro los periodistas tienen la opción si no vienen a informarte tú vas a preguntar pero es que perdona es que si tú vas a preguntar sobre determinados delitos cometidos por determinadas personas nadie te va a contestar es más incluso te puedes jugar la cara por eso a mí lo de jugarte la cara me da lo mismo a mí lo que me importa es que realmente no me van a contestar de hecho ayer cuando había aburrido el tema de barnizaje de las instituciones que no es un término bueno no es bueno barnizar las instituciones un acto doloroso que ocurre en una sociedad habiendo instituciones oficiales establecidas este parlamento este senado este defensor del pueblo ha de haber comunicados ya sea de solidaridad así como con la exigencia de la justicia no significa que el parlamento lleve a cabo la deliberación del caso pero el parlamento puede recomendar al poder judicial llevar a cabo un juicio sumadísimo un juicio urgente mediante una nota mediante una nota suscrita por el presidente del parlamento y según las circunstancias que tenemos en un momento dado es decir aquí no es bueno que tengamos instituciones las instituciones sin funcionar porque ya lo dijo el expresidente ruso que no tienen problema las instituciones sino las personas el poder judicial como institución no tiene problema quienes son los culpables el problema está en las personas que representan estas instituciones y las personas que representan el poder judicial una cosa muchísimas veces los que tienen y gozan de privilegios que la misma ley les concede como los parlamentarios tienen ciertos privilegios en el ejercicio de sus funciones y fuera de sus ejercicios fuera de sus funciones uno de estos principios uno de los dos lo hemos señalado aquí que es la inmunidad parlamentaria que tiene un diputado el aforamiento que tiene también pero hay que subrayar muy bien estos privilegios que no son absolutos hay que matizarlo bien porque el hecho de ser inmune el hecho de ser aforado no implica que estás exento completamente de la ley aforamiento aforamiento y de hecho la misma ley recoge que si se sorprende a un diputado en un delito flagrante se le puede detener y en este momento elevar un escrito al presidente del parlamento para que autorice si se puede proceder criminalmente contra este diputado aforamiento quiere decir que no te van a juzgar en un tribunal ordinario sino extraordinario por ejemplo aquí tenemos en el caso de corte suprema de justicia pero aforamiento no quiere decir me voy por ahí disparando y nada pasa inmunidad quiere decir que mientras estoy trabajando como parlamentario todas las declaraciones todos mis puntos de vista que empiece a vertir aquí no me pueden perseguir por esto porque estoy en el ejercicio de mi trabajo estos privilegios no son absolutos hay que entenderlos hasta donde la ley te autoriza gozar de estos privilegios y son personales no se transmiten no son hereditarios yo no puedo decir oye hijo ya que soy inmune usted va ahí disparando acuchillando a todo el mundo y usted va a alegar que yo soy inmune tu padre es inmune o tu padre es aforado no y es hay que tener en cuenta una cosa que siempre he dicho aquí en nuestras sentadas aquí el estado de derecho protege intereses que nosotros llamamos bienes jurídicos estos intereses son valores fundamentales que el estado quiere proteger a través de instrumentos que se llaman leyes estos bienes jurídicos uno de los más apreciados que es la vida la vida humana es un bien que solo se goza una vez y no dos veces no se vive dos veces entonces el estado de derecho no puede tolerar y cuando digo estado de derecho me refiero a los órganos porque el estado no tiene pies ni cabeza me refiero a los entes legítimos que son los jueces fiscales el personal judicial que no tiene que dejar estas conductas impunes vamos a continuar alguien quiere añadir otra cosa más sobre ese aspecto o pasamos a otra simplemente un ciudadano uno de nuestros espectadores nos recuerda como en algunos lugares es casi obligatorio a veces que ante determinados delitos que sobre todo pueden crear alarma social los agentes que los investigan que a veces son agentes judiciales tienen que hacer una rueda de prensa para informar a la población de lo que ocurre es que no tiene que dar esa impresión de que entre los poderes y la población hay una distancia enorme no tiene que darse esa impresión tiene que darse una impresión de cercanía y eso es lo que hay que procurar con la información diaria si no diaria periódica de las cosas ¿no? bien no, no es que lo ha dicho yo quería decir que por el simple hecho de ejercer una función del Estado y ostentar un poder ¿no? las instituciones públicas políticas jurisdiccionales deben explicación al pueblo eso es simplemente bien el otro aspecto del discurso del jefe de Estado se ha referido a esa acción reciente terrorista de estos terroristas que han querido desestabilizar ¿no? la la situación de nuestro país fue en el mes los últimos días del mes de diciembre dijo en ese sentido que más que de un golpe de Estado se trataba de un acto terrorista estamos muy seguros y convencidos de que más que de un golpe de Estado se trata de una acción terrorista y vandálica alimentara por el odio la ambición de acceder a los recursos naturales de Guinea Ecuatorial cuya finalidad era aniquilar toda persona que se opusiese para alcanzar sus ambiciones diabólicas por tanto los órganos jurisdiccionales del país deben ser más rígidos y severos contra sus actores autores y cómplices ya que han alentado contra la seguridad del Estado han atentado contra la seguridad del Estado y la forma republicana del Estado ecuator-guineano bien es esto referente a la acción terrorista esta y bueno con respecto a esto hemos visto una gran manifestación ayer en el que se han revelado declaraciones de los propios actores principales de la manifestación de que los parte de los ecuator-guineanos que han participado en esa revuelta que se quiso hacer en el país son parte de ciberanos provenientes de de Mangomo entonces han condenado esa actitud aquí la las palabras del presidente de la república condenando ese acto yo pienso que también aquí en ese sentido deberíamos enfatizar un poquito más sobre esa acción de los propios ecuator-guineanos que de una u otra forma como se está diciendo se han convertido en marionezas de intereses a lo mejor de países occidentales bueno el presidente de la república ha hablado de dos aspectos totalmente importantes un primer aspecto es la falta del patriotismo que implica la falta de sujeción y sumisión a la ley otro aspecto importante es la traición la traición en el sentido de que como se entiende que un nacional un nacional vaya en contra de sus propios valores vaya en contra de sus propios principios en este sentido el presidente aquí quiere significar el principio de la primacía de la ley teniendo en cuenta que nadie está por encima de la ley y que la libertad no significa sencillamente una actuación o comportamientos desmesurados no todo lo contrario la libertad aquí significa sencillamente que nuestros comportamientos y actuaciones hemos de sujetarlos dentro de unos lineamientos normativos esto es lo que significa la libertad luego salir dentro de estos lineamientos normativos es ya estar actuar al margen de la ley entonces la falta de acómodo de nuestros comportamientos a estos lineamientos normativos las autoridades judiciales incluso el presidente que es el máximo garante de la ley y los agentes judiciales yo creo que deberían a partir de ese momento incluso los operadores judiciales tomar ya cartas en el asunto y que se castigue se castigue porque en ningún momento no se puede perturbar el buen ambiente reinante y nosotros hablamos de inseguridad porque estas actuaciones apasivas lo que provocan en la población es una total inseguridad por el miedo en creer que en cualquier momento se me encuentra en casa o en el lugar donde me encuentre y que yo pierda la vida el compañero ha hablado de los bienes jurídicos y uno de estos bienes importantes es la vida pero la vida está ahí pero también está la dignidad en tanto la integración en tanto que personas ahora bien ante situaciones porque se suele decir que la libertad mi libertad de actuar mi libertad de hacer y de decir termina donde empieza la libertad de actuar de decir y de hacer del otro que quiere decir quiere decir que si me asisten unos derechos y se me reconocen unas libertades también al otro también se le asisten los mismos derechos y se le reconoce también las mismas libertades que yo debería actuar de tal manera que ni siquiera herir la sensibilidad del prójimo entonces esta manera de ser que acabo de aludir es la que genera esta convivencia positiva esta convivencia que realmente debería existir aquí en el suelo patriarca por lo que estos dos aspectos la traición y la falta de patriotismo son los que han conducido a determinados sujetos de derecho de nuestra sociedad a acometer estos actos si quisiera recordar a la audiencia porque la historia es importante en nuestra sociedad es importante conocer mínimamente la historia nuestra historia las causas que las causas fundamentales que consecuentemente incidieron en el golpe de estado de 1979 son causas que los periódicos y el mismo pueblo pedía jose jose un periodista del diario lagos había publicado un artículo en 78 donde daba a conocer a la opinión pública como la gente vivía en guinea ecuatorial la falta de la falta de necesidades primarias y ahí indicó que el obispo marijuán el arzobispo marijuán se había fugado monseñor marajer también se había fugado acto seguido indicaba que los ciclos eclesiásticos de roma decían que la catedral ya estaba convertida en un polvorín en un almacén de tal suerte que si se produjo el golpe en 79 fue debido al clamor del pueblo fue debido al clamor del pueblo entonces si desde 79 a esta parte sigue gobernando el presidente de la república o de Añemán Basra es porque precisamente el pueblo de Guinea sigue avalando su presencia y su popularidad asistimos hace poco en las elecciones presidenciales en 2016 no se ató a nadie no se obligó a nadie que se vaya a votar la misma población salió de su casa a votar hace poco hemos visto las elecciones senatoriales y municipales y parlamentarias tampoco se pegó a nadie que deje a las urnas voluntariamente cada cual se fue a su forma y escogió a la persona a la opción necesaria de tal suerte que hoy en día si se quiere la intentona fracasada la intentona que se produjo el día 24 de diciembre es no hay justificación porque la inmensa mayoría de la población sigue estando con el jefe de estado la inmensa mayoría que pasa la gente todavía necesita al presidente obián pero si hay que decir la verdad mejorando sus condiciones de vida los jóvenes quieren trabajar los maestros necesitan cambiar mínimamente el estatus de su vida los sanitarios los agricultores etcétera etcétera porque si el pueblo todavía no está a favor de obián lo hubiera manifestado el pueblo lo hubiera manifestado entonces llevar a cabo una acción mercenaria directa sobre todo en los países que el mismo jefe de estado ha ayudado existe una facultad en Centroáfrica que ha instalado el jefe de estado hay estudiantes militares que acabamos de ver que el jefe de estado de Centroáfrica vino a ver a los estudiantes suyos en Guinea Ecuatorial que se forman aquí bajo la supervisión y aquicencia económica del jefe de estado entonces la implicación de los nativos y sobre todo los orindos de Mongomo y sobre todo los orindos de Mongomo se constituyen la mayoría habría que decir en el primer gobierno de Macías no existió nadie de Mongomo solo Macías porque a Macías se le consideró como un tonto y entonces Macías dijo como ustedes me han considerado como un tonto yo no voy a meter en mi gobierno a nadie de Mongomo Macías quitó un solo voto en San Ion en su pueblo natal y de hecho el primer gobierno de Macías no había nadie de Mongomo hay que tenerlo en cuenta y el presidente al ser una persona tradicionalista ha reconocido a los orindos de Mongomo y no es bueno que esos orindos de Mongomo que sean beneficiados de este régimen que le paguen en su paradoja por lo tanto porque fija cómo está la situación de Guinea el sistema ahí no está legalizado pero ahí está en una situación activa hay reclamación por parte del litoral que los conves barengues solicitan la parte del litoral para gobernar su tierra entonces hay tantos problemas internos que se espera que la gente al menos la gente un poco alejada alejada del régimen aleja porque se quejan los conves se quejan que no hay ministros conves no hay embajadores conves tampoco administran su tierra es un documento que salió de Estados Unidos lo mandaron a través del Ministerio de Asuntos Exterior de Guinea esto en 2014 yo tuve en la ocasión de leer el documento cuando yo llevaba a cabo la investigación de mi libro de tal suerte que el presidente ha reconocido a todos los guineanos ha reconocido a todos los guineanos y nos ha dado la dignidad si hoy en día aquí va Matusalén allí está aquí somos si somos licenciados hoy es gracias al presidente porque es quien instauraba la universidad y yo estuve en los primeros debates como funcionario hay muchos que decían que no querían universidad en Guinea hay muchos que lo decían en historia de educación y yo estuve presente por eso el sistema LMD se creó en 95 en Libre V y se ha aplicado en Guinea después de 7 años que no se ha querido nuestro sistema no es de LMD estamos en el sistema antiguo en la UNGE de tal suerte que no es bueno ser no es bueno ser no ayudar es que no es que no sé lo que quiere decir no puedo ayudar no es bueno ser personas ingratas no es muy bueno porque muchos se han beneficiado de este régimen han creado empresas siendo ministros teniendo empresas teniendo empresas de prestación de servicios que absolutamente estas empresas tampoco hacen nada sí pero fíjate pero fíjate una cosa a mí lo que me preocupa están de acuerdo contigo que verdad que no es bueno ser personas es mejor que rematemos lo que tenemos antes de avanzar sí ella lo dice rápido a ver ya se me ha ido el hilo bueno que es verdad que es importante no ser no caer en la ingratitud y no ser ingrato pero a mí me gustaría que lo aplicáramos en general a toda a todo el país a toda la toda la obra todo lo beneficioso que se me puede atribuir al régimen y no centrarnos tanto en la manifestación que se ha mencionado antes en Mongomo como el hecho de que precisamente la gente de Mongomo o sea es que a mí me parece siempre como una una cuestión de regiones y de y de zona que yo creo que no hace ningún bien pero ni para cuando hay que hablar bien de ello de que solamente parece que están favorecidos o que solamente la dignidad del ser humano se la da el hecho de que ostente mayor más o menos cargos etcétera ni también cuando se habla en sentido contrario para decir que no precisamente son esta gente los que sean es que eso precisamente denota de que algo va mal en ese sentido o sea deberíamos ser guineanos todos igual no tenemos que caer en que por ejemplo a mí no me parece normal que los de Mongomo por ejemplo se sientan mayor aludidos y se sientan en la responsabilidad de hacer una manifestación mayor que el resto del país simplemente porque sean de Mongomo o porque simplemente haya más personas de Mongomo implicadas bueno es algo que nos afectaba a todo el país a todos absolutamente a todos absolutamente a todos bueno por lo menos vamos a escuchar el último párrafo aunque no tengamos tiempo de debatirlo ampliamente pero que si vale la pena ese párrafo se refiere justamente otra vez a esos vicios que predominan en el sector de la justicia vamos a escuchar ese párrafo aquí expresamos el clamor del pueblo porque desgraciadamente observamos que siguen predominando en nuestra administración de justicia los vicios de la corrupción los jueces no respetan el derecho ni la ley emplean el sistema de saqueo apoderamiento y violación de los bienes ajeros fomentan la inseguridad jurídica que ahuyenta el capital extranjero muchas empresas se han salido del país precisamente es por la inseguridad jurídica que fomentan los jueces como lo hemos señalado anteriormente el estado descansa sobre el trípode de los tres poderes del estado el poder ejecutivo el legislativo y el judicial sin embargo en el proceso de maduración de nuestro estado los dos primeros poderes están superando con creces las dificultades del pasado mientras que el poder judicial perdonen si lo digo fomenta la corrupción su personal abusa de los depósitos de las garantías judiciales y demás desviaciones que hacen este es el problema que estamos registrando en la sociedad no trato de inventar son las realidades que si ustedes no están al corriente lo tengo que decir aquí en este acto de este modo aplican sanciones no previstas en la ley para su lucro personal asimismo perciben honorarios y tasas fabricados para extorsionar a los administradores además el colectivo de los magistrados jueces y fiscales son pocos profesionales en la materia de juricatura porque carecen de títulos de la carrera judicial su mala labor en contra de los administrados fomenta la crítica de estos contra el gobierno y muchas muchos de ellos son afines muchos de los jueces son afines a los partidos políticos de la oposición con cuando están calificados como apolíticos por la normativa vigente yo creo que ustedes sois apolíticos no obstante no se prohíbe a nadie hacer la política pero deberían renunciar previamente sus cargos en la administración de justicia para descargarse de su deber y la obligación de ser imparciales en vuestra actuación la justicia es el recurso para defender los derechos individuales y colectivos pues si los juzgadores no están debidamente capacitados para dar satisfacción al pueblo nos veríamos obligados a ser posible reclutar a profesionales aunque sean expatriados bueno con eso ya no podemos seguir más son las 10 en punto pero vale la pena haberlo escuchado y no obstante ya buscaremos manera de crear algún debate sobre el entorno a este importante barajo señores son las 10 en punto ya queda más que decir no nos queda más oportunidad esta mañana hasta el jueves hasta el jueves que es vaya te dice negro de mierda vale soy negro yo no lo voy a negar pero que te gana con decirme negro de mierda además añades negro de mierda soy negro y más decimos si soy de mierda entonces tú que lo dices que eres entonces quiero decir con eso que tenemos que tenemos que siempre intentar estar en cotas de competir y de mostrar nada más la vida consiste en eso trabajar constantemente porque al fin y al cabo lo que decía antes Pamela si una persona dice algo y le damos tanto tiempo todo eso al fin y al cabo es difícil quitar su pensamiento pero los hechos con los que nosotros trabajamos le pueden hacer ver que se equivoca flagrantemente en la conversación en la que salen cuando salen las primeras informaciones yo decía aquel primer día que nombró un país él nombró un país sí que no me quedé no pude escuchar el momento segundo de los nombramientos de otros sí que nombró un país después de los primeros